¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo de la sección GoPro. Hoy vamos a hacer un pequeño review de algo que hemos visto el año pasado. ¿Se acuerdan que el año pasado hicimos el revisado del modo Timelapse de vídeo en la Hero 4 Black? Bueno, pues ahora hoy les toca a la Hero 5 edición Black. Por eso, en esta oportunidad vamos a hacer un respectivo revisado del modo Timelapse de vídeo en la GoPro Hero 5 Black. Porque, ojo, hay una resolución nueva que la vamos a compartir con ustedes. ¡Acompáñenme! Muy bien amigos, aquí tenemos la GoPro Hero 5 Black y nos vamos directamente hacia el modo secuencial. Para ir a este modo tenemos que presionar el botón de modo, que está en la parte de perfil de la cámara, hasta llegar donde dice Fotosecuencial, que es el denominado Timelapse Mode. Y el siguiente modo de acceso hacia el modo secuencial es el control de voz. GoPro Modo Secuencial. Y ahí estamos directamente en el modo Fotosecuencial o el Timelapse Mode, con el control de voz. En la parte de abajo nos encontramos con las distintas informaciones y primero vamos con el tema de resolución. Aquí podemos encontrar tres resoluciones disponibles. Está 1080p, que es el Full HD, 2.7K en pantalla de 4 tercios y el máximo que es 4K, el máximo de la resolución del modo Timelapse de vídeo. En el tema de los intervalos de fotografías está exactamente de la misma característica de la Hero 4. 0,5, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 30 hasta 60 segundos dura el modo de intervalos en el modo Timelapse. Y quizás la parte más curiosa para mí es que en el modo 1080p en el Timelapse de vídeo existe la posibilidad de cambiar el ángulo o el campo de visión. Está el Superview, Amplio, Medio, Lineal y Estrecho. Son todas las configuraciones del campo de visión en el modo Timelapse de vídeo solamente en 1080p, porque el resto de las resoluciones como el 2.7K y el 4K solamente permite hacer grabaciones en ángulo amplio. Y ahora vamos a hacer el proceso del modo Timelapse. Para empezar tenemos que colocar obviamente el botón de disparo y ahí es donde comienza el Timelapse de vídeo y ahí aparece la pantalla en tiempo real mostrando la vista previa del modo Timelapse de vídeo. En este momento estamos haciendo el Timelapse en 1080p con un intervalo de 0,5 segundos y en ángulo Superview, como ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes se fijan, en el cronómetro decía 0,01, lo que significa que es exactamente el mismo ejercicio que la Giro 4, que es el tiempo del Timelapse final. Porque ya sabemos que al momento de terminar el Timelapse se transforma rápidamente a vídeo. Ahora vamos a detener con el mismo botón y ahí es el momento en que todos los intervalos de fotografías pasan directamente a vídeo. Ahora a continuación les dejo con ustedes los ejemplos del modo Timelapse de vídeo realizado con la GoPro Hero 5 Black. Muy bien amigos, ahí está entonces el pequeño review y en sus respectivas características y funciones del modo Timelapse de vídeo en la GoPro Hero 5 Black. Así que queridos amigos, muchísimas gracias por ver este nuevo vídeo de la sección GoPro aquí en NBC TV Chile. Si te gustó, denle like y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo vídeo. Chau chau. Mi mejor juguete para mis distracciones. Alcancé por lo menos de un segundo. Chau chau. Chau chau.